el éxito. Yo me di cuenta hace unos años que hay dos maneras de contar las historias en la vida. Una es como víctimas y la otra es como gladiadores, que a lo mejor no son los que tienen la victoria, pero son los que no se vencen ante una derrota. Para mí ese concepto del gladiador. Y así digo, yo me considero un gladiador de la mente. ¿Por qué? Porque mi historia de vida, que ahorita la puedo reseñar todo, pudiera hacerse de dos maneras. Como víctima, ¿verdad? Hijo de tres suicidios en mi familia, mi abuelo paterno, mi tía, intento de suicidio de mi padre a los 21 años estudiando en la Unión Soviética, gracias a que sus compañeros del cuarto entraran en el momento en que él intentaba colgarse de una zapata, él salvó su vida. Pero además, lamentablemente, pienso que Dios o el universo, no sé, le quitó un brazo a los 8 años para que se le hiciera casi imposible su intento de suicidio. Porque mi papá perdió un brazo a los 8 años en una máquina que tritura caña de azúcar. Vivíamos en una finca donde había frutas, caña, rangos, y él fue meter una caña y se le fue el brazo y obviamente le quitó parte del brazo hasta acá y para evitar la galera se lo amputaron en el momento. Fue a los 8 años. Mi papá creció, se hizo un ingeniero químico brillante, mi madre se enamoró de él sin ese brazo izquierdo, se casaron y gracias a que no fue exitoso en su intento de suicidio, nací yo y luego mis dos hermanos. Entonces, a veces, tipo, es un milagro de la vida que yo haya nacido. Y es un milagro de la vida, además, que teniendo esquizofrenia tan cerca en mi familia, como uno de mis hermanos mellizos la padece, yo haya podido quizás esquivar lo tan cercano de esa enfermedad. En algunos momentos puedo pensar que a lo mejor hubo atisbos de eso cuando comen, porque si escuchaba voces, tenía pesadillas, tenía una autoestima totalmente frágil, presión grupal como todos los adolescentes, o sea que mi adolescencia fue bastante traumática y no puedo decir que fea. Pudiera contar esa historia, pero pudiera contar la historia del otro lado, desde el punto de vista del gladiador, de alguien que a los 14 años fue por última vez a visitar a su papá después de los electroshocks en un hospital psiquiátrico y tuvo que tener la valentía de sentarse con su padre llorando y decirle, papá, yo te quiero, pero yo no puedo volver a visitarte en una sala de psiquiatría. No es un espejo que me está haciendo bien, me está haciendo muy mal, mi autoestima, la verdad no sé cómo enfrentar esto porque yo tenía 14 años. Mi papá lo entendió, no era un hombre de muchas palabras y creo que de los tres siglos fue el que más conectó emocionalmente con él hasta que murió a los 62 años en 2007 en Cuba. Pudiera contar también que esa historia, verdad, no condicionó quién soy hoy, porque de alguna manera también control y riendas de la ley. El valor del tangible está porque mucha gente se preocupa de tantas cosas externas, se preocupa de tener cinco títulos colgados de maestrías y conocimientos que vienen muy bien porque uno se tiene que educar y preparar, pero no se preocupan lo suficiente para junto con eso cultivar la espiritualidad, el gui, la inteligencia emocional, que al fin y al cabo es lo que nos va a dar el resultado que queremos también en lo material. Porque señoras y señores, el éxito depende de la calidad que nosotros como seres humanos tenemos para conectarnos con los demás. Nadie que es exitoso lo hizo solo. Todo lo que ha sido exitoso es porque logró influir en mucha otra gente que le ayudó voluntaria y apasionadamente a elevar su idea y llevarla a un nivel de éxito. Es la historia de Steve Jobs, es la historia de Oprah Winfrey, es la historia de Nelson Mantella, es la historia de la madre Teresa de Calcuta, que es un símbolo, pero que ella tenía toda una región de misionarios que la dedicaba porque se convirtió en líder. Entonces, el valor de lo intangible es mucho más tangible de lo que los seres humanos pensamos en este momento. Y nos va a apuntar al éxito de los sueños que hoy nos parecen más imposibles. Yo quiero que vengan tres personas más valientes. Estas tienen que ser valientes. A ver, ven para acá. Otro caballero. Vengan ustedes caballeros. Siempre necesitamos caballeros. A ver, es que son tres nada más. Vienen un caballero y aquí vienen ya hay dos. ¿Faltan más? Venga, rapidito. Ustedes van directo a estas tres sillas que están acá, por favor. Gracias por participar. Muy rápido. Venga, miren, esto que está aquí es para que te estén los sopitos. Tú jugaste a la gallinita así y en algún momento. ¿Aquí se jugaba eso?